Nada más llegar a Bilbao te das cuenta de la importancia del Athletic Club. En cada calle, en cada balcón, en cada lugar, una bandera rojiblanca. En una ciudad que quiere soñar. Soñar con esos puestos de Champions y soñar con esa final de Copa del Rey. Para que esa gavarra de toda la vida de Bilbao vuelva a salir. Para que esa gente vuelva a celebrar. Para que esas tradiciones sigan saliendo a las calles de Bilbao. Porque esto es Bilbao y esto es el Athletic Club. El Athletic Club Chavales, ya estamos en la Catedral del Fútbol en San Mamés con Don Iker Ruiz. ¿Qué tal señores? ¿Cómo estamos? Esto es espectacular. Esto es el mejor estadio de España. No, no, pero el ambiente, yo lo iba comentando según venía, de las banderas en los balcones. Muy guapo. ¡Ostras, tío! Me parece increíble. Y ya verás dentro, porque el ritual de inicio del Estadio Samames es espectacular, solo puedo decir eso. Hay que verlo, hay que verlo chicos, vamos para allá. Pues lo he dicho, dando una vuelta por Bilbao me di cuenta que el Athletic es una religión, no es un equipo normal sino que es algo que está en la sociedad bilbaína, el Athletic Club, algo que va más allá de todo lo que rodea una ciudad que es muy moderna y que a mí me sorprendió un montón, porque junta lo clásico, lo tradicional con lo moderno y eso es algo que he valorado mucho. Me di un paseo por Bilbao para encontrarme, como no, finalmente con algo muy especial que es la Gavarra. Ahí estaba, esperando a ver qué sucede en esa final de Copa del Rey frente al Mallorca. El Athletic puede volver a sacar la Gavarra años después y está claro que eso es lo que esta gente y muchos bilbaínos más esperan en esa final. Pues aquí la tenemos gente, aquí en el lateral, la Gavarra y aquí San Mamés, el sueño de Bilbao. Que la Gavarra vuelva a salir, que el Athletic pueda proclamarse campeón de la Copa del Rey. El encuentro será frente al Mallorca, no será fácil, pero en Bilbao hay ilusión. Y como os he dicho, Bilbao mezcla lo moderno con lo tradicional, no olvida sus raíces. Aquí tenéis a la gente echada a las calles para celebrar las fiestas de Deusto. Justo coincidía el partido de la Leti y las fiestas de Deusto, así que todo el mundo a la calle. Hay un ambiente de previa de fútbol aquí al lado de San Mamés, que es la hostia, chavales. Vamos ahora con Iker, que nos ha dicho que debería tomar unos calimochos aquí. Pero el ambiente es espectacular, ambientazo de fútbol. Claro, es que vamos a centrar, hoy el Athletic Club de Bilbao puede dormir en Champions. O sea, estoy en la de mi madre. Bueno, estamos en la calle de Pozas, ahí al fondo tenemos el estadio de San Mamés. Y aquí digamos que es donde empieza lo gordo de una previa para ver al Athletic Club. Así que aquí es donde está la gente tomando sus calimochos. Tranquilos, y vamos nosotros a por el club. Vamos para allá. Gracias. Calimochos, señores. Estamos metidos en ambiente totalmente, totalmente. Hay que vivir los partidos como se viven en los sitios. Claro que sí. A vuestra salud. Vamos a entrar ahora en San Mamés. El ambiente, lo que os digo, es brutal. O sea, mirad cómo está la calle. Fijaos cómo está la calle. Hay un ambientazo de la leche. Y ahora vamos a ver por dentro uno de los mejores campos de España. El mejor, maravilloso. Estamos entrando a la Catedral del Fútbol Español, gente. A San Mamés. Primera reacción, ¿eh? Ya estamos dentro, gente. Increíble. Fijaos. San Mamés, ¿eh? Hoy aquí el Athletic puede dormir en Champions. Poco, poco se habla, ¿eh? En Champions. Vaya campazo. Es una burrada. Es una barbaridad. O sea, increíble. Impresionante, gente. La Catedral del Fútbol Español. Brutal. De la que se acaba de salvar el Athletic, chavales. Es una ocasión clarísima para la Alavés. Madre mía, tío. De la que se acaba de librar. Penalti a favor del Alavés. Se viene la agafada, señores. Se viene la agafada, ¿eh? No me lo puedo creer. Con ese niño. Ya, ya, ya. Con ese niño. Mira, mira cómo hacen los niños. Lo de robo. Lo de robo. Ya pegan unas noches a la valla. El niño de adelante, tú, que casi ya está ya. No, no me lo puedo creer que vaya a agafar el partido, tío. Vita a todos, anones. ¡Para dos! ¡Para dos! No paró un dalle, tú. Ha parado un mes y dos. Con Nico Williams. ¡Para dos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Madre mía, dé un penalti allí. Y ahora gola aquí, tío. ¡Qué locura! ¡Qué puta locura! El penalti, tío. Que se había jugado ahí a tu momento. ¡A tu momento! Siguiente, jugada a gol del atleta. ¡Samamel! ¡Qué es lo que es Samamel! Algo le llaman la catedral. ¡Puta, madre! ¡Qué locura de partido! ¡Se ha vuelto loco esto, tío! ¡Se ha vuelto loco esto! ¡Seguro del atleti! ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Madre mía, qué locura, tío! ¡Día tranquilo para Iker, eh! ¡Sí, hoy no se intencione ni nada! O sea, en Champions, ¿qué nos podemos pedir? ¡Muy contento! 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 Estuve con él, ahora está por sí. ¡Muy contento! ¿Quién es... ¿Cómo se te viene alcoholista? Nos vamos a meter, chavales, un hamburgues a cada uno. Con agua, porque, claro, hacerleta no es sin alcohol y eso no... Es carne básica, ¿eh? ¿Sí o qué? Hay muy buena carne. ¡Muy contento! ¿Por qué? ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Make a tu otros! En ieñando... ¡Muy creativo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sevilla, Sevilla, con una afición que está en puestos de Champions, con una afición que sueña con ganar la Copa del Rey, con una afición que disfruta, que se siente identificada con los suyos porque el Athletic es parte de la identidad de Bilbao, es una gran parte del corazón de una ciudad. Este campo por fuera es una locura, lo de San Mames, tío, a mí me tiene loco este campo, os lo digo de verdad, la estructura es increíble, es precioso. Y llegando al final de este vídeo os tengo que confesar que me siento plenamente feliz del trabajo que hemos hecho aquí en Bilbao y sinceramente os quiero preguntar a vosotros, para que en comentarios me respondáis. ¿Queréis que vuelvan estos vídeos? ¿Queréis que volvamos a viajar por España, por el mundo, que traigamos historias, que conozcamos clubes, que conozcamos ciudades, que conozcamos gente? Porque a mí, de verdad, o sea, no hay cosa que más feliz me haga que el contenido que hemos hecho hoy, que estar aquí en Bilbao, que estar con Iker, que conocer a la gente, que estar cerca del aficionado. Entonces, yo os lo lanzo a vosotros. ¿Queréis que esto vuelva al canal? ¿Sí o no? Tenéis los comentarios abiertos para dar cualquier opinión que vosotros consideréis y, oye, si hay mucho apoyo, si hay muchos likes, si hay muchos comentarios, si el vídeo lo compartís con todos vuestros colegas, si lo peta, tío, pues volvemos, joder, claro que sí, claro que volvemos. ¡Grandes!